¿Estamos seguros de que esto no tiene nada que ver con cierta persona de la que Leo está huyendo últimamente? ¿Quiero hablar? ¡Hostia! ¡Necesito hablar! Ahora mismo usted, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Le has hecho algo a Leo Harden? Un conjurito por aquí, un pelito que le quito por allá. ¿Te has quitado pelos a Leo Harden? Sí. ¿De dónde? Y no de la cabeza. ¡Vale! El otro día se le abrió un poquito así la camisita, metí la panita con la uña y le tiré un pelillo de sonrisa. ¿Y yo qué tiene en el pecho? ¿Pechito con pechito? Pechito con pelito y yo a la olla que lo he hecho. Así que un conjuro le he hecho, pero lo he hecho mucho de menos. ¿Y lo de la nieve es cosa tuya también? También, porque pelo blanque siempre tiene que ir vestidito de blanco, como mi capito. Pelo blanque me vuelve loco. Pelo blanque es maravilloso. Me vuelve loco.